Cumbia nena, esto es amar azul Esto es para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, eh ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica Yo me enamoré de esa chica Me enamoré Lurina Y Axel Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita me mató Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Esto es Con mucho amor Ajá Azul Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La cumbia me divierte Y me excita Salgo a caminar Recorro boliches Me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome Para vos, Miqui, y Tata Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Soy buena familia, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome No te olvides mujer Quisiera que comprendas Mi querer Mi querer Cuando te olvides mujer Cuando te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore De ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore De ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No se porque no se porque no se porque conmigo estas jugando Me enamore No se porque no se porque no se porque tú me estas traicionando No se porque no se porque conmigo estas jugando Me enamore No se porque no se porque tú me estas traicionando No se porque no se porque yo No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi vida De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi vida De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando, me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando, me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Escúme nena, esto es amar azul Mucho amor ¿Cómo dice? Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De minifalda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios le ha dado Será de uno o de unos cuantos Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quién es su amor Cumbia nena Y tú eres amar azul, eh Con mucho amor ¡Eh! Bésame, bésame, por favor Tú no sabes que yo Por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo Me muero por vos Y por darte un besito Yo te lo juro, mi amor Que se muere, mi amor Que se muere de dolor De estar sin tu amor Y sin ningún besito Solamente uno, por favor Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito Bésame despacito Cumbia Cumbia, nena Todo el mundo tomando, ¿eh? ¿Y cómo dice? Si tomo, me pierdo, es que no puedo dejar Las chicas me gustan y la cumbia pa' bailar La gente comenta que soy un vago total Deliro en las noches y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Cumbia, nena Cumbia, nena Explícale Que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos Y me ha hecho sufrir Dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender que se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido Ha sido para mí Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar No encontraba más consuelo Que pudiera calmar Así conocí un amor Amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar Y así no pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos Y me ha hecho sufrir Y me ha hecho sufrir Dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender que ya no la extraño Sabrá entender que ya se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido Ha sido para mí Para olvidarme de sufrir Yo tuve que luchar Y así no encontraba más consuelo Que pudiera calmar Hasta que conocí un amor Amor tan puro y sensual Y que todo me hizo olvidar Y así yo pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer Yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo soy tu amor Me estoy muriendo Me estoy muriendo Mi corazón Se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Mi amor Por favor no te vayas Mi vida Si tú te vas Si tú te vas Mi alma entera morirá Si tú te vas Sé que por ti voy a llorar Y por ti Y por ti Por ti Por ti voy a llorar Si te quiero ¿Qué voy a llorar? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? ¿Qué voy a llorar? No sé qué hacer Yo moriré Si tú me dejas Yo quiero estar con vos Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Mi amor Si tú te vas Mi alma entera morirá Mi alma entera morirá Con más amor Sé que tomaré Sé que tomaré Sé que tomaré Porque me quitaste el sueño Y que lloraré Y que lloraré Porque no tengo consuelo Triste me quedé Triste me quedé Sabes que me estoy muriendo Solo otra vez Solo otra vez Aquí como un lobo en celo Quiero Quiero tener tu cuerpo Quiero 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 tenerlo entero Quiero Quiero tener tu cuerpo Quiero Quiero tenerlo entero Vaya un saludo grande Para el amigo Junior Lescano con mucho amor ¡Cumbia! ¡Aba! Sé que tomaré Sé que tomaré Porque me quitaste el sueño Y que lloraré Y que lloraré Porque no tengo consuelo Triste me quedé Triste me quedé Sabes que me estoy muriendo Solo otra vez Solo otra vez Aquí como un lobo en celo Quiero 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 tener tu cuerpo Quiero Quiero tenerlo entero Quiero Quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Alicia Cumbia me da, con más sabor llega a mar azul Eres tu la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mi Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans de Amar Azul, con mucho amor Cumbia Eres tu la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mi Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Me borro con tu vecina Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana Si no me des tu corazón, si con ella soy feliz Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Me borro con tu vecina Me borro con tu vecina Me borro con tu besita, me borro con tu besita Me borro con tu besita, me borro con tu besita Me fui pa'l baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini espalda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Me fui pa'l baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini espalda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita, esa colita me mató Yo me enamoré de esa chica, me enamoré 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 de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica Yo me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica Me la paso divirtiéndome, en la noche me la paso delirándome Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas, la cumbia me divierte y me excita Soy una familia, recorro boliches, me pierdo en las noches, vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome, en la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome, en la noche me la paso delirándome No te olvides mujer, quisiera que comprendas Mi querer, mi querer No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamore No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Escucha mi amor Esta es la lluvia Mar Azul No te olvides mujer, no te olvides mujer Y si de aquí comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Y si de aquí comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando, me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando, me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Cúme arena, esto es amar azul, eh Mucho amor, ¿cómo dice? Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De minifalda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios le ha dado La era era Si no hay uno O de unos cuantos Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe de quién es su amor ¡Cumia, niña! Y tú es amar a sule, con mucho amor ¡Eh! Bésame, bésame, por favor Tú no sabes que yo, por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo, me muero por vos y por tu besito Yo te lo juro mi amor, que se muere mi amorcito Que se muere el dolor de estar sin tu amor y sin ningún besito Solamente uno, por favor Bésame suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito ¡Cumia! ¡Cumia! ¡Cumia, nena! ¡Todo el mundo tomando, eh! ¡Y cómo dice! ¡Ah! Si tomo, me pierdo Es que no puedo dejar Las chicas me gustan Y la cumbia pa' bailar La gente comenta Que soy un vago total Deliro en las noches Y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza, una pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza, una pa' bailar Cúmemela, explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender que se se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar No encontraba más consuelo que pudiera calmar Ya que conocí un amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar y así no pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Es que lo sabe entender que ella se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual Y que todo me hizo olvidar y así yo pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos, yo quiero estar con vos Yo soy tu amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz Mi amor Por favor no te vayas, eh Mi vida Si tú te vas Mi alma entera morirá Si tú te vas Sé que por ti voy a llorar Y por ti Por ti Por ti Por ti voy a llorar, eh Si te quiero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo siento amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Mi amor Si tú te vas Mi alma entera morirá Si tú te vas Sé que por ti voy a llorar Por ti Esto es Con mucho amor Ajá Azul Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La cumbia me divierte Y me excita Salgo a caminar Recorro boliches Me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome Para vos, Miqui, Tata Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Soy una familia, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso divirtiéndome